El Ayuntamiento de Minatitlán, a través de la Rigiduría de Salud que preside la doctora Dulce María Ruiz Sánchez, el día de hoy, en las instalaciones del Aula Magna de la Universidad Veracruzana, Campos Minatitlán, en relación al programa Actividades de Salud UV, Ayuntamiento, dieron clausura y entrega de diplomas del curso Seis Acciones para Salvar una Vida, que consistió en temas tan básicos como reanimación cardiopulmonar, manejo de fracturas, vendajes, curaciones, mordeduras, entre otras, que se impartieron durante seis fines de semana en cinco colonias populares de Minatitlán, las cuales fueron Paso a la Gloria, Ampliación Buenavista Norte, Ampliación Hidalgo, Nueva Esperanza y Liberación. Se vieron beneficiados un total de 68 personas, quienes culminaron el 60% de las actividades programadas. Fue la licenciada Miriam Shimabuco, oficial mayor, quien, en representación del alcalde, el ingeniero Héctor Damián Chen Barragán, dio clausura al evento, agradeciendo al director de la Facultad de Medicina, el doctor José Luis Sánchez Román, la vinculación de estos programas de salud en beneficio de la población minatitleca. Para TBS Noticias, tvsureste.com.